hola hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a su canal muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más con chermosita el día de hoy les prepararé algunas recetas con pocos ingredientes fáciles de hacer porque no quiero que te quedes sin ideas durante estos días y si es la primera vez que ves mi canal te invito a que te suscribas para que no te falten ideas y disfrutes más de mis recetas así que acompáñenme gracias los ingredientes que yo ocupe son cuatro papas que ya tengo cocidas peladas y picadas medio kilo de chorizo la mitad de una cebolla bien picadita y sal al gusto mi sartén ya está previamente caliente así que lo que vamos a hacer es freír el chorizo en esta ocasión yo no utilizaré aceite ya que este suelta bastante grasita pero si en tu caso no lo es pues utiliza aceite a tu gusto y aquí mismo lo voy a cortar y lo voy a dejar que se fría por unos minutos miren aquí les muestro que el chorizo ha soltado su grasita y ya casi está listo se ve en su cambio de color lo dejaré que se dure un poco más para mi gusto ya está bien doradito este chorizo así que lo voy a retirar del sartén le he colocado un poquito de aceite y voy a aprovechar para freírme un chile verde o serrano como ustedes lo conozcan y una vez que ya esté listo lo voy a retirar y vamos a agregar nuestras papitas para dorarlas vamos a mover para que la papa se fríe por todos lados y después de que ya está doradita le vamos a agregar la sal al gusto y la cebolla para que se siga dorando las papas ya están bien doraditas ahora le vamos a agregar el chorizo y lo movemos ligeramente lo dejaremos por dos minutos apagamos y listo esto se ve sabe y huele delicioso si ustedes pudieran estar aquí para que vean qué delicioso está así que ya sólo lo voy a servir en un plato yo lo acompañaré con una tortilla miren qué rico se infló hecha por mí no no es cierto así que acompáñenme a degustar este delicioso taquito de papas con chorizo y listo ya vieron qué fácil y rápido y con pocos ingredientes para preparar esas deliciosas papas con chorizo y sé que tal vez tú ya conoces esta receta o las preparado anteriormente pero yo quise compartirles de la manera en que yo las preparo además que hay ocasiones que se nos van las ideas de qué preparar el día de hoy para comer así que quise refrescarte un poquito con esta receta y se animan a prepararla para su familia así que acompáñenme que me serviré un taquito solamente lo pueden acompañar con un bolillo con tortillas con tostadas con lo que sea de tu preferencia pues yo aquí me voy a servir mi taquito y mi chiquito que no puede faltar y para beber les traigo un agua súper mega deliciosa así que tienen que prepararla que michoacana ni que nada realmente es agua les ha encantado a toda mi familia así que espero que se animen a prepararla y tomen nota porque comenzaremos con los ingredientes miren nada más que chulas de fresa yo estaré ocupando un kilo de fresa ya las tengo lavadas y desinfectada o pueden usar también la congelada un litro de leche una leche evaporada una condensada media taza de crema para batir y opcional un sobre para preparar agua de fresa media taza de azúcar y dos litros de agua ya tengo listas mis fresas yo las he cortado y reservando algunas para la decoración así que las ponemos en el vaso de la licuadora junto con la media taza de azúcar y suficiente agua y los llevaremos a licuar ya está bien licuadita mi fresa yo no la voy a colar la voy a poner en este recipiente más grande y del agua que me quedó voy a mezclar perfectamente bien el sobrecito para preparar agua y una vez listo lo vamos a integrar con el agua de fresa que ya tenemos listo ahora lo que haré es llevar a licuar todas mis leches para que se integren muy bien y se me pasó pedirles extracto de vainilla y ya está el bolsito una vez que las leches ya sean mezcladas las vamos a integrar en el agua de fresa yo le tuve que retirar un litro de agua de fresa porque al momento de agregarle la leche se me iba a derramar pero al final lo mezclaré todo yo reservé esta chula de fresa para la decoración y para comer por supuesto pueden cortarlas en rodajas en cuadritos como tú gustes y como a mí me encanta con muchísimo hielo yo se lo pongo directamente en mi jarra pero ustedes lo pueden hacer al momento de que vayan a beber esta agua para que coloquen sus hielos individualmente aquí mismo le voy a agregar mis fresas y finalmente le agregaré el agua fresca creanme que ha quedado mega deliciosa y lo que les diga súper cremosita y listo ya viste es que fácil y rápido fue preparar esta deliciosa y refrescante agua súper cremosita para consentir y refrescar a toda tu familia te confesaré que es mi agua preferida y uno de mis hijos me dijo mamá que michoacana ni que nada te ha sacado un 100 así que espero que se animen a prepararla y me dejen saber qué les pareció esta deliciosa agua sabor a fresa así que muchísimas gracias y para rematar o como tú le quieras llamar les he preparado un delicioso postre fácil de hacer es muy sencillo pero sobre todo delicioso para consentir a tus pequeños y no nada más a tus pequeños sino para ti y toda tu familia son muy pocos ingredientes así que comenzamos yo estaré ocupando un sobre de gelatina sabor a mango pero puede ser el sabor de tu preferencia lo que vamos a hacer aquí ya tengo dos tazas de agua muy caliente y vamos a agregar nuestro sobre de gelatina y lo vamos a mezclar hasta que se disuelva por completo una vez que ya se disolvió le agregaré una taza más de agua que esté fría para acelerar el proceso enseguida lo vamos a agregar a un recipiente y lo llevaremos a nuestro refrigerador hasta que cuaje por completo mi segundo ingrediente es una lata de leche evaporada pero la vamos a llevar a congelador una hora antes de la preparación recuerden que aquí en el canal ya les compartí cómo elaborar la leche evaporada si en tu país no la encuentras así que yo voy a aprovechar y voy a estar utilizando esta leche casera que yo misma he preparado mi gelatina ya bajo por completo ahora lo que voy a hacer es cortar en cubitos el tamaño depende de tu gusto y una vez listo nuevamente lo vamos a regresar a nuestro refrigerador lo siguiente que haré es preparar un segundo sobre de gelatina sabor a mango en una taza de agua muy caliente lo mezclaremos hasta que se disuelva por completo una vez que ya se disolvió vamos a agregar una siguiente taza de agua fría para acelerar el proceso vamos a reservar y dejar enfriar a tiempo ambiente ya saqué mis cubitos de gelatina estaré usando estos vasos así que voy a colocar mis cubitos de gelatina sin llenar solamente hasta la mitad he sacado mi leche del congelador está a punto de ser congelada y la voy a batir con mi batidora de mano pero no la vamos a batir mucho tiempo unos dos minutos solamente cambié mi leche evaporada a un recipiente más pequeño y voy a seguir batiendo pero le estaré agregando mi gelatina que ya está fría a tiempo ambiente y lo mezclaré por dos minutos más solamente para que se integre muy bien me encantó el color que quedó de la gelatina ahora lo que haremos es agregarle esta gelatina a los vasitos que ya teníamos listos dando unos pequeños golpecitos para que la gelatina baje hasta abajo y no los voy a llenar arriba simplemente los dejaré hasta la mitad y aquí mismo los voy a dejar que se me cuajen una vez que ya se me cuajaron las gelatinas ahora sí le agregamos el resto de la gelatina hasta el rato de los vasitos enseguida los llevaremos a nuestro refrigerador hasta que cuajen por completo ya cuajaron por completo aquí ya me adelanté y decoré dos hasta aquí ustedes las pueden dejar y disfrutarlas pero yo les quiero compartir cómo es que yo las decoré recuerden que esto es opcional así que yo solamente le agregué un poquito de crema batida y unos sprinkles para que sean más llamativas para nuestros niños y a otras tres les estaré poniendo crema batida y unas fresas con glaseado y listo pues así es como quedan estas chulas de gelatina es un postrecito muy sencillo pero fácil de hacer y con muy pocos ingredientes para que compartan con toda su familia así que espero que les haya gustado y se animen a prepararlo muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y si les gustó no te vayas sin antes regalarme un me gusta por favor y compartan en sus redes sociales para que este canal siga creciendo y para yo saber que te quedas es hasta el final de este vídeo déjame saber en los comentarios cuál ha sido tu agua preferida y si les gustó este vídeo de tres en uno me despido pero no sin antes mandarles un besote que dios me los bendiga y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo hasta pronto Gracias.